Artur Mas acusa al Estado de estar agrediendo al pueblo catalán en su conjunto. Es la respuesta del presidente en funciones de la Generalitat a la decisión de Hacienda de poner condiciones para hacer efectivo el Fondo de Liquidez Autonómico. Entre ellas, que se garantice que el dinero recibido se use para pagar deudas a proveedores y no para financiar los planes independentistas. El círculo de empresarios no cree que Cataluña vaya a independizarse, pero si al final lo hiciese, advierte de que habría una fuga de empresas. De hecho, calcula que unas 1.700 compañías han abandonado ya esa comunidad autónoma desde el año pasado. Compaña electoral tiene una cita importante en esta casa, en A3 Media, el próximo 7 de diciembre. Podrán ustedes ver y escuchar un debate a cuatro entre la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saen de Santa María, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Antena 3 lo emitirá y se podrá seguir simultáneamente a través del canal internacional de esta cadena, de La Sexta, y en un programa especial de Onda Cero. Mena matiza sus palabras. En un libro que acaba de salir a la venta, la alcaldesa de Madrid asegura a su autora, a Maruja Torres, que si pudiese dar marcha atrás no se presentaría a las elecciones y que, siendo jubilada, era feliz. Cientos de personas han protestado en las calles de Chicago, en Estados Unidos, contra la violencia policial y, de nuevo, por una actuación con tintes racistas. Ocurre tras la difusión de un vídeo en el que un policía de raza blanca acribilla a un chico negro. Tuvo lugar en 2014, pero hasta hoy no se habían visto esas imágenes. La Fiscalía le acusa de homicidio. Son las 7 y 27, las 6 y 27 en Canarias y repasamos en titulares las principales noticias de este miércoles 25 de noviembre. El derribo de un caza ruso ha provocado un conflicto diplomático entre Rusia y Turquía. Hasta la OTAN se ha visto implicada. Putin ha acusado a Erdogan de ser cómplice del terror. Desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género hace ahora 10 años, los juzgados de violencia contra la mujer han concedido casi el 70% de las órdenes de protección solicitadas. Pero para conceder esas medidas hace falta denunciar. A lo largo de esta década el 80% de las denuncias fueron consecuencia de atestados policiales. Las de las propias familias no llegan al 8%. Es necesaria la concienciación y la implicación de todos. Ayer se estrenó el nuevo billete de 20 euros y ya hay en circulación más de 4 millones de ejemplares. Los nuevos billetes incluyen un elemento de seguridad innovador a través de una ventana retrato para evitar su falsificación. Las recomendaciones para identificar uno es mirar, tocar y girar. Por vez primera un museo se alía con una gran plataforma de videojuegos para introducir sus cuadros en una consola y el pionero ha sido el Museo Thyssen. 40 de sus obras se han convertido en el escenario de nubla, una forma de llevar al público más joven hasta el arte. Madonna demostró anoche que sigue estando en plena forma, aunque algunos críticos aseguran que no arriesga tanto en lo físico sobre el escenario. 16.000 fans vieron el primero de sus dos conciertos en Barcelona, que tuvo que empezar una hora más tarde por los exhaustivos controles de seguridad en el acceso al Palau San Jordi. La diva del pop desgranó éxitos, escenografía y volvió a deslumbrar. Hoy sabremos quiénes son las nuevas estrellas Michelin de nuestro país, la distinción más prestigiosa y relevante de la gastronomía. Conseguir una supone un incremento de hasta un 20% en la facturación de un restaurante. Pero más allá del aspecto económico, estos galardones suponen el más alto reconocimiento profesional para un chef. Hemos hablado con tres de ellos, de estos cocineros laureados, para que nos expliquen cómo viven la presión de estar entre los mejores del mundo. ¡Gracias!